A mí me parece que no debe de ser así, precisamente por eso se marca una situación de decisiones a cargo de los jueces, así está en la Constitución. Es precisamente evitar que un vecino con otro diluciden sus problemas inclusivas de manera violenta. Y si digas, ah bueno, su vecino, el de enfrente, va a ser el que, a caray, pues está en el entorno. Entonces el propio Cabildo definir si pasó esto, no pasó, a mí me parece muy sui generis, o sea, de que no veo otro supuesto. Cuando sí hay otros casos en los cuales está en entredicho si es electoral o no electoral un supuesto ataque o acto de violencia de género. Y dicen, ah no, este sí, porque la persona trabaja ahí, ajá, pero no tiene nada que ver con su trabajo. Entonces, ¿es electoral o no es electoral? Y en este tema, si hay un ataque a una persona que detenga un cargo público de elección popular, si se ha dicho que si sus derechos políticos electorales, o sea, esta persona no habría sufrido esa violencia si no hubiera estado sentada en una mesa de Cabildo, habría sido de otro tipo. Pero si está en una mesa de Cabildo, lo que ahí sucede, y una agresión que inclusive la relacionaron con su forma de votar en sesiones, no lo puede decidir el mismo órgano colegiado. Debe de decidirlo otra instancia. Sea instituto electoral en inicio, sea tribunal electoral, no sé si en este caso ya habrán impugnado y se habrán ido a alguna sala federal, pero a mí me parece que ese criterio no podría sostenerse tan fácilmente.